López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no sólo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal? Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? ¿Acaso es el dueño del metro patrón de lo que es lo correcto? Es decir, me parece fuertemente insultante hacia todos los colombianos la declaración de López Obrador, cosa que no me sorprende, porque es otro miembro del nefasto Grupo de San Pablo, ahora Grupo Puebla. No sólo eso, también me parece lamentable lo que dice. A ver, en mi caso yo soy un liberal libertario y justamente, digamos, si hay algo que propongo es el cambio, pero el cambio que él propone, el cambio que él propone es un cambio hacia la izquierda, una izquierda radicalizada. Es una izquierda que empobrece, una izquierda que donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y nunca dejemos de tener en cuenta que ese sistema nefasto ha asesinado a 150 millones de seres humanos. Así humillaron, así exhibieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el extranjero. Le cerraron su bocota. Y todo porque este presidentucho de cuarta se atrevió a hablar, a dar declaraciones sobre las elecciones de Colombia que se van a celebrar el próximo domingo. Ese que siempre ha dicho que no hay que intervenir en los conflictos o en los asuntos de otros países. Siempre que Estados Unidos critica a la dictadura de Cuba, el que dice que no hay que intervenir, que no hay que juzgar a otros países, que hay que resolver nuestros conflictos. Y bueno, ya López Obrador se atrevió a dar, no solamente declaraciones, también se atrevió a apoyar a su gallo, a su candidato. Y obviamente se le fueron encima, lo humillaron, lo hicieron pedacitos. López Obrador es un doble cara, es un doble moral. Solamente habla cuando le conviene y siempre se contradice, eso ya lo sabemos. Y poco a poco el continente americano se empieza a dar cuenta, se empieza a dar cuenta de su verdadera personalidad.